Mis audífonos me los postré de ahí adentro. ¿Cómo hablas? Conmigo no ha funcionado estos audífonos. Me he puesto y he querido hablar y no me dejó hablar. ¿Cómo los maté? ¿Mate? Sí. ¿No está bien conmigo? Me he puesto y no me he puesto y no me he puesto y no me he puesto. ¿No? 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 Gracias. 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 Doctor, buen día. Gracias. 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 Raúden. Gracias. Gracias. México. Gracias. 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 Paulo. Hola doctor, ¿me escuchas? Sí, Paulo. ¿Qué ha pasado? Está bien, Paolo. Ahora, ¿qué será de tu compañero? No sé qué será de mi compañero. Tiene una alumna más que ha entrado a este grupo, pero no ha alcanzado la primera cota. Lo mudo y no estás todavía abierto para ella. Ah, pero ya debe ser la que me ha escrito. Le he mandado el link. ¿Cómo te llamas? Ya está entrando, dice. Ah, ya, entonces está bien. Sí, ella debe ser. Sí. Es que para entrar, para poder asistir a la clase, tienes que pagar la primera cota, ¿no ve? Ah, no sabía. Sí. Ya. Ya está entrando. Ya, doctor. Y tu otro compañero de repente se ha cambiado de grupo, ¿no? Porque tenía choque. Sí, creo que sí. 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 Dice que le sale incorrecto el código ¿Cómo? Dice que le sale incorrecto el código que le he enviado No, habla que tiene que entrar en el link que está en el grupo, solo mira arriba unir, donde está escrito unirme a la reunión de Zoom, clic abajo que va a entrar directo En este link que ha mandado ayer, allá está unirse a la reunión de Zoom ahí, clic a este link y ya va a entrar directo No le puedo compartir el link no sé por qué Voy a enviar nuevamente este link aquí está en el grupo Al 78 No, es que ella no está en el grupo Ah, ya ¿Sabes cuál es su número, Paulo? ¿Mi número? No, de ella es el 591 No sé Voy a mandar para usted doctor, usted le manda a ella No puedo, estoy con mi WhatsApp web No puedo enviarle, no sé por qué ¿Cómo se copia? Arriba segura Arriba? Un minutito Responder, enviar mensaje Ah, no Solo un minutito Estoy en celular Voy a mandar para ustedes Así, mira A ver A ver, envíame Yo he enviado para ustedes Ah No Enviado errado, perdón Está bien, este es Pero no sé cómo enviar esto yo a ella Enviar Ahorita ha mandado en tu WhatsApp Seguras en cima Y va a aparecer Reenviar Reenviar Clicas Y va a aparecer Y mandas para ella Reenviar Sí ¿Me he encontrado? No Entonces Háblame Los números de ella Que estás ahí Ya ¿Es de Brasil o Bolivia? De Bolivia No sé Está así 591 Ya Solo un minutito Ya Puedes hablar Los números Doctor 591 Y Sí 78 78 78 74 Ya 64 ¿Qué? ¿No? ¿No ha encontrado? No ha encontrado lo WhatsApp de ella Con 78 Con 78 No más a ver 78 74 60 40 Ahora creo que va a estar Sí Ellas En tu estatus Está Una foto De un ángel No Es una chica Ya Voy a mandar Es una señorita Es una señorita Wendy Nicole Dice Yo voy a mandar un mensaje Voy a saber Voy a saber que conteste Creo que es ella Igual Sí Voy a enviar Ya Ya Dile Ese es el link Entra Dile En este link Va a entrar Donde está Unirse A la reunión De Zoom Y en este link Clica Y vas a entrar Yo he mandado Creo que va a entrar Doctora Ya les Ya le has enviado Sí Sí Ah ya A ver si entra Quiero avanzar Ya está Ya está ¿Nos ves? Sí Está entrando Quiero avanzar Ya está Híbrido Quiero avanzar ¿Nos ves? Está entrando Quiero avanzar Y Está entrando El Dile Que Y ¿Wendy le llamas a ella? Sí. ¿Ya estás, Wendy? No está entrando, apenas. Debe estar mal su señal. Sí, creo que sí. Gracias. Ya, ya está. Ya, empezaremos. Ya. Ya, entonces, Wendy, es tu primera clase práctica, pero ¿y teoría ya has pasado o no, Wendy? Wendy. Mañana tenemos teoría, ¿no, Paulo? ¿No? Hola. Hola. Ya está. ya Wendy ¿estás atenta a la clase? Wendy ¿tú, Pablo, estás atento, no? sí, Doc, Wendy cuando la doctora habla ¿puede abrir el micrófono y responder? a la Wendy ¿qué está haciendo? no sé qué está pasando con ella yo estoy atento doctora, ¿puede empezar si quieres? ya, tal vez no está manejando bien su celular sí, creo que sí ya, nos hemos quedado ayer en terminología no hemos terminado terminología hoy vamos a hacer aparato de la relación, con eso vamos a terminar y la siguiente clase ya avanzamos el frontal, ¿ya? a ver, voy a escribir aquí y vamos a llevar aparato de la relación aparato de la relación cuando decimos aparato de la relación nos estamos refiriendo a qué estructuras nos van a ayudar a nosotros a comunicarnos a relacionarnos con el con las personas con el ecosistema con el medio ambiente con los animales ¿no? entonces este aparato de la relación se va a dividir en tres aparatos así en tres aparatos vamos a tener el aparato de la locomoción el aparato de la locomoción vamos a tener el aparato sensorial sensorial y vamos a tener aquí el aparato de la inervación el aparato de la inervación entonces este aparato de la relación que nos va a ayudar a relacionarnos con las personas con el mundo exterior animales etcétera se divide así o va a incluir a estos tres grandes aparatos que son el aparato de la locomoción el aparato sensorial y el aparato de la inervación este aparato de la locomoción este aparato de la locomoción va a incluir así a los huesos a los huesos a las articulaciones y a los músculos entonces sin estos tres elementos sin los huesos sin las articulaciones y los músculos nuestro cuerpo no va a poder hacer locomoción ¿qué quiere decir locomoción? movimiento movimiento entonces para que mi cuerpo humano entre en movimiento yo necesito de estos tres elementos necesito de los huesos de las articulaciones y de los músculos porque sin estos tres elementos no voy a poder caminar no me voy a poder desplazar y mover a cualquier lado entonces estoy avanzando aparato de la relación y este aparato va a estudiar al aparato de la locomoción a este aparato al aparato sensorial y al aparato de la inervación cuando decimos aparato de la locomoción nos referimos a que este cuerpo el cuerpo humano tiene que entrar en movimiento tiene que caminarse tiene que desplazarse tiene que trasladar de un lado a otro pero para que este aparato de la locomoción que es nuestro cuerpo humano se desplace o uno vaya caminando necesita de estos tres elementos primordiales los huesos las articulaciones los músculos y gracias a estos tres elementos el cuerpo humano se va a ir desplazando entonces eso incluye el aparato de la locomoción el aparato sensorial este aparato incluye los sentidos por eso viene de sensorial sentidos ¿cuántos sentidos tenemos nosotros? cinco ¿no es cierto? cinco sentidos ¿cuáles son? el sentido de la vista el sentido del oído el sentido del tacto el sentido del gusto y por último tenemos el sentido del olfato estos cinco sentidos me van a ayudar a mí a relacionarme también con las personas con los animales con el ecosistema con el mundo exterior ¿no? gracias a la vista yo voy a poder visualizar el ecosistema el oído voy a poder apreciar sonidos agudos graves con el tacto voy a poder sentir calor frío dolor con el gusto saborear ¿no? los alimentos y con el olfato poder oler olores agradables y desagradables entonces miren el aparato de la relación también involucra este aparato sensorial y el aparato sensorial va a estudiar a los cinco sentidos me voy al aparato de la inervación este aparato de la inervación incluye a los doce pares craneales a los doce pares craneales ya y involucra a los treinta y un pares raquidios nosotros tenemos estos pares que se llaman así estos nervios que se llaman pares raquidios que están saliendo de la médula espinal entonces nosotros tenemos aquí voy a hacer un dibujito rápido de la médula espinal así es la médula espinal y a partir de esta médula que está aquí en la columna vertebral nacen los nervios así a cada lado al lado derecho al lado izquierdo y por eso le han puesto pares porque es un par segundo par tercer par cuarto par quinto par sexto par así séptimo octavo par cervicales luego vienen los torácicos que son doce pares luego vienen los lumbares que son cinco pares luego vienen los sacros que son cinco también y el coxigio que es uno entonces estos treinta y un pares que salen de la médula y los doce pares craneales van a formar parte del aparato de la inervación y no sólo esto también vamos a tener nosotros al sistema nervioso central y esto que es el sistema nervioso periférico listo tengo entonces tengo a mi aparato de la relación estudiado entonces en resumen y paso el aparato de la relación que nos ayuda a las personas al cuerpo humano a relacionarse con el mundo exterior involucra tres grandes aparatos el aparato de la locomoción que es el movimiento del cuerpo el aparato sensorial que involucra los sentidos y el aparato de la inervación que involucra a los nervios doce pares craneales treinta y un pares raquídeos y al sistema nervioso central ahora nuestra primera lección de hoy es el aparato de la locomoción luego el sensorial vamos a avanzar en el examen final tercer parcial y el aparato de la inervación lo vamos a avanzar en el segundo parcial hoy voy a tocar solamente esto que es el aparato de la locomoción y dentro del aparato de la locomoción voy a avanzar huesos articulaciones y músculos voy a empezar por los huesos entonces vamos a borrar y vamos a hablar de los huesos vamos a hablar de los huesos vamos a avanzar de los huesos vamos a empezar con los huesos vamos a cambiar de imagen esto ya hemos avanzado con ustedes ayer ahora vamos a avanzar huesos los huesos para hablar del esqueleto porque el conjunto de huesos va a formar esto de esqueleto nosotros queremos saber cuántos huesos tenemos en el esqueleto cuántos huesos hay aquí cuántos dice el libro que tenemos 200 huesos solo 200 si o si tenemos 200 huesos estos huesos que son 200 tenemos repartidos en la cabeza en el tronco y en las extremidades en la cabeza tenemos 8 huesos del cráneo 14 de la cara tenemos en la columna vertebral 33 a 34 vértebras en el tórax tenemos al esternón las 24 costillas que están a cada lado vamos a encontrar la escápula la clavícula en la cintura pélvica vamos a encontrar el hueso coxal el sacro el coxis en el miembro superior vamos a encontrar al húmero al radio al cúbito y los huesos de la mano que son 14 falanges 5 metacarpianos y 8 carpeanos nos vamos al miembro inferior en el miembro inferior vamos a encontrar al femur a la tibia que está por dentro al perone que está por fuera y a los huesos del pie que se dividen en tarso metatarso y falanges también igual que la mano la mano era carpo metacarpo y falanges el pie es tarso metatarso falanges entonces yo voy a encontrar 200 huesos pero si ustedes van a revisar otra bibliografía van a ver que el libro de Testí por ejemplo le dice 206 huesos el libro de Keymore le dice 208 huesos Garner le dice 212 huesos entonces cada literatura cada autor le da un número diferente el Juvier le dice 200 ¿por qué? porque no va a tomar en cuenta tres tipos de huesos vamos a ver cuáles son vamos a ver aquí a los huesos suturales a los huesos suturales a los huesos sesamoideos sesamoideos y a los huesos del oído a esos tres no cuenta no cuenta el Juvier con estos huesos con los seis huesos del oído porque aquí hay seis huesos los sesamoideos que son un número indefinido y los suturales que tampoco tampoco podemos decir cuántos tenemos porque es un número que puede existir huesos que pueden existir como no pueden existir ahora vamos a hablar de los suturales de los sesamoideos y del oído los huesitos suturales su nombre dice están aquí entre las suturas de los huesos del cráneo puede estar aquí puede estar aquí pero puede ser que Paulo no tenga ninguno como Wendy puede ser que tenga solo uno o yo que tenga cuatro entonces por eso el libro de Juvier no los toma en cuenta porque este número es variable entonces si el Juvier dice tenemos 206 huesos pero Paulo tiene 208 ya estaría fallando el número entonces por eso que el Juvier no cuenta los suturales porque pueden existir como no pueden existir los sesamoideos lo mismo son los huesos más pequeñitos que existen aquí entre las falanges de las manos o las falanges de los pies y también está catalogada a la rótula como un hueso sesamoideo tampoco los toma en cuenta porque puede ser que Paulo no tenga ni un hueso sesamoideo en la mano no tenga ni un hueso sesamoideo en el pie entonces tampoco los toma en cuenta los huesos del oído lo mismo existen personas que nacen sin huesos del oído ya sea de manera bilateral de ambos lados o solo de un lado que sea unilateral entonces tampoco los toma en cuenta por eso dice tenemos 200 200 huesos no contamos los suturales no contamos los sesamoideos no contamos los huesosillos del oído listo entonces ya sabemos que habíamos tenido 200 huesos sí o sí distribuidos entre los huesos del cráneo del tronco y de las extremidades superiores y extremidades inferiores ahora ya sabiendo el número de huesos vamos a avanzar configuración externa de los huesos entonces para eso necesito cambiar de imagen y nos vamos a ir aquí a esto que es la configuración externa de los huesos perdón voy a escribir aquí vamos a escribir configuración van a disculpar con el mouse apenas y puedo escribir configuración externa voy a abreviar externa de los huesos configuración externa de los huesos qué quiere decir porque van a escuchar este término todo el tiempo van a escuchar en semiología en embriología en histología en anatomía uno en anatomía dos qué quiere decir configuración externa la forma que tienen por fuera los elementos puede ser que yo quiera describir el riñón quiera hacer configuración externa puede ser que quiera describir a la vesícula biliar o quiera describir una arteria o quiera describir una vena o quiera describir un hueso y si a mí me dicen háblame de la configuración externa yo tengo que hablar todo lo que veo por fuera y diré el riñón tiene la forma de un frijol tiene dos caras dos bordes un polo superior un polo inferior así así es entonces a eso se refiere con configuración externa todo lo que se ve por fuera de una estructura y yo voy a encontrar espérenme discúlpenme un ratito a ver ven ¿quién es Lupe? ¿quién es que se ve un ratito si que se vende el ratito se ve el ratito que se ven de un ratito un ratito un ratito un ratito que se ve un ratito un ratito Gracias. 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 ¿Ya? Ahora, lo mismo de los huesos. Ahora, viendo la forma de los huesos, el libro los clasifica en tres tipos de huesos. ¿Por qué? Porque toma en cuenta tres dimensiones. Va a tomar en cuenta la longitud, va a tomar en cuenta el ancho, la anchura, dice su libro, la anchura, y va a tomar en cuenta el espesor, el espesor, la anchura, el espesor. Entonces, si yo hablo de configuración externa de los huesos, me voy a basar en estas tres dimensiones y voy a clasificar a los huesos en tres tipos como están aquí. En huesos largos, en huesos planos y en huesos cortos. Así los voy a clasificar. Huesos largos, huesos planos, huesos cortos. ¿Por qué los he clasificado así? Porque yo he tomado en cuenta estas tres dimensiones y ahora voy a definir un hueso largo, voy a definir un hueso plano y voy a definir un hueso corto. Voy a empezar por los huesos largos. ¿Por qué se llama largo? Siempre que les he preguntado en la práctica y les he traído un fémur, un húmero, este es el hueso húmero, por si acaso, este es el húmero. Y les he mostrado y les digo, ¿este es un hueso largo? Sí, dicen, es largo. Y les digo, ¿por qué? Porque es largo, dicen. ¿O este es un hueso plano? Sí, es un hueso plano. ¿Por qué? Porque está plano. ¿Y este es un hueso corto, pequeño? Sí, ¿por qué? Porque es pequeño. No, la definición no es esa. Estamos aprendiendo anatomía y tienen que tener una respuesta, diríamos así, lógica. Como cuando le preguntan a Paulo, Paulo, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre completo y tu apellido. Y si dice Paulo, me dicen Pau. Pero yo quiero saber tu nombre completo y tu apellido. No, a mí me llaman Pau. No, una respuesta lógica es, ¿no? Me llamó Paulo Oliveira, qué sé yo, González, digamos. Entonces, está dando una respuesta lógica al nombre y al apellido. Lo mismo pasa con esto. Si yo le digo a Paulo, ¿esto es un hueso largo? Paulo me va a decir, sí, es largo. ¿Por qué? Porque es largo. No, esa no es la respuesta. Yo voy a definir en base a estas tres dimensiones, longitud, anchura y espesor. Voy a decir, un hueso largo es aquel en el que predomina la longitud, esto predomina, la longitud a la anchura y el espesor. Miren, predomina la longitud a la anchura y el espesor. Evidentemente tiene ancho, pero es pequeño. Tiene grosor, es poco grueso también. Entonces, ¿qué predomina? La longitud predomina a estas otras dimensiones, a la anchura y el espesor. Entonces, si yo le digo a Paulo, Paulo, este es un hueso largo, él me va a decir, sí. ¿Por qué, Paulo? Porque su longitud es mayor a la anchura y el espesor. Tiene más longitud que ancho y grosor o espesor. Esa es una respuesta lógica. Ahora me voy a los huesos planos. Estos huesos planos tienen longitud, tienen anchura, y estas dos predominan sobre el espesor. Entonces, yo digo, ¿es un hueso plano? Sí. ¿Por qué? Porque tiene longitud, tiene anchura y estos predominan sobre el espesor. ¿No es cierto? Estos dos tienen. Predomina la longitud, la anchura, al espesor. Por eso le llaman plano, porque es sumamente delgadito, ¿no? Entonces, tienen longitud, tienen anchura. Tienen dos dimensiones de estas, longitud, anchura, pero predominan sobre el espesor. Ahora nos vamos a ir a los huesos cortos. Estos huesos cortos tienen longitud, tienen anchura y también tienen espesor. Las tres dimensiones son casi iguales, por eso se llama corto. Entonces, decimos, estas tres dimensiones son casi iguales en los huesos cortos. Tiene longitud, tiene anchura, tiene espesor, que son iguales, iguales. Entonces, la longitud es igual a la anchura y la anchura y la longitud son iguales a la espesor. Por eso es un hueso corto. Listo, entonces, he definido. Estoy hablando configuración externa de los huesos y estoy diciendo que para clasificar a los huesos en largos, en planos y en cortos, yo voy a tomar en cuenta estas tres dimensiones. La longitud, la anchura y el espesor. Listo, ya he hablado de la configuración externa. Ahora quiero, sigo con la configuración externa y quiero empezar a detallar un hueso largo, un plano y un corto. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Borramos, borramos y vamos a escribir. Yo quiero describir este hueso. Quiero hacer anatomía descriptiva. Ya hemos avanzado qué es anatomía descriptiva, qué es anatomía topográfica, qué es funcional. Bueno, quiero hacer la descripción de este hueso largo, de este plano y de este corto. Para que yo pueda describir este hueso largo, primero tengo que saber por qué es largo y luego tengo que saber cuántas partes tiene un hueso largo. Este hueso largo tiene esto y tiene estos dos, todo esto, esto y esto. Entonces yo digo, un hueso largo tiene tres porciones. Miren, tres porciones. Aquí hay uno, dos y tres. Un hueso largo tiene estos tres elementos para describir. ¿Cómo se llama? Esta parte larga de este hueso largo se llama cuerpo o se llama también diáfisis. Cuerpo o diáfisis. Entonces yo le voy a decir a Paulo, voy a agarrar este hueso y le voy a decir, Paulo, quiero que me describas el cuerpo o diáfisis del fémur o del húmero. Este es el húmero. Le voy a decir, Paulo, quiero que me describas el cuerpo del húmero o la diáfisis del húmero. Paulo me describirá esto. Yo voy a encontrar en el cuerpo o diáfisis del húmero el surco intertubercular, donde pasa la arteria brachial anterior, la vena brachial anterior y el nervio mediano. Voy a encontrar también dos líneas llamadas línea lateral y medial del húmero, en las cuales se van a insertar los músculos brachial anterior, brachial posterior. Voy a encontrar una superficie rugosa para la inserción del músculo coracobrachial y voy a encontrar inferiormente otra superficie rugosa para el músculo cuadrado o anconio también se llama. Así. Entonces, miren, estoy dándole nombre para que yo pueda describir a este hueso a las porciones que tiene este hueso. Entonces, un hueso largo que había tenido cuerpo o diáfisis. Y tiene dos extremos, este extremo superior y este extremo inferior, que se llaman, voy a escribir aquí, epífisis, epífisis. Esta será la epífisis superior porque está arriba y esta será la epífisis inferior porque está aquí abajo. Entonces, miren, en resumen, yo digo que para describir un hueso largo tengo que conocer las partes de un hueso largo. Y un hueso largo tiene un cuerpo o diáfisis y tiene dos extremos o epífisis. El cuerpo o diáfisis, si le digo a Paulo que me describa, me detallará todos los elementos que están aquí en el cuerpo. Ahora, si yo le digo a Wendy, Wendy, descríbeme la epífisis superior del húmero, Wendy me va a decir, presenta la cabeza del húmero, presenta el cuello anatómico del húmero, presenta la tuberosidad mayor y tuberosidad del húmero, presenta el surco intertubercular del húmero y tengo el cuello quirúrgico del húmero. Listo. Wendy me ha descrito la epífisis superior. Ahora, Wendy describe la epífisis inferior. Wendy me dirá, yo tengo al cóndilo y al epicóndilo, tengo al capítulo del húmero, tengo a la trocleomeral, tengo a la fosita, a la fosita coronoidea, tengo a la fosita radial y así sucesivamente me detallará todos los elementos anatómicos de la epífisis inferior. Entonces, así se describe un hueso, tiene estas porciones. Tiene un cuerpo de áfisis, extremo superior o epífisis superior, extremo inferior o epífisis inferior. Listo. Entonces, ya saben describir un hueso largo. Me voy a un hueso plano. Todos los huesos planos tienen caras, tienen bordes y algunos también tienen ángulos. Entonces, yo voy a describir en los huesos planos caras. Esta es una cara, por ejemplo, todo esto. Bordes, aquí yo encuentro un borde, aquí encuentro un borde, borde cortante y aquí encuentro otro borde. Entonces, voy a describir también bordes. Y las puntas que ustedes ven, estas puntas, aquí hay otra y este ángulo que es obtuso, estas puntas se llaman ángulos. ¿No ven? Ustedes han debido llevar en los triángulos, en los cuadrados. ¿Cuántos ángulos tiene un triángulo? Tres ángulos. Un cuadrado, ¿cuántos? Cuatro ángulos, ¿no? Entonces, esas puntas, esas esquinas son los ángulos que pueden ser cerrados, abiertos, que se llaman obtusos como este. Entonces, yo voy a describir en un hueso plano caras, voy a describir bordes y voy a describir ángulos en algunos huesos. Los cortos, los cortos tienen caras y tienen bordes. Tienen caras y tienen bordes, no tienen ángulos. Estos cortos sí no tienen ángulos. Entonces, eso voy a describir. Entonces, cuando esté hablando con Pablo, le voy a decir, no, Pablo, descríbeme la cara posterior de la escápula. Entonces, Pablo me va a describir esta cara y me va a decir, en la cara posterior encontramos la espina de la escápula. Esta espina delimita la fosa supraespinosa, la fosa infraspinosa, donde se inserta el músculo supraespinoso, el músculo infraspinoso. Ángulo, Pablo, detállame el ángulo inferior, Pablo, mira, el ángulo inferior es la unión del borde lateral con el borde medial de la escápula. Este ángulo presta inserción al músculo romboides mayor. Listo. Ahora, una vez que ya sabemos esto, vamos a hablar de la constitución de los huesos. Quiero saber cómo está constituido un hueso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo le digo a Pablo, o digo, ¿cómo está constituido Pablo? Pablo está constituido por piel. ¿Qué más tiene? Tiene huesos, tiene articulaciones, músculos, venas, arterias, órganos, glándulas, ganglios. Así está constituido Pablo. Su cuerpo humano está constituido por todos esos elementos. Pero ahora yo quiero saber cómo está constituido un hueso. Y vamos a ver que cualquier hueso, este que es largo, este que es plano y este que es corto, están constituidos por dos tejidos. Los tres tipos de huesos están formados por dos tejidos. Los voy a escribir aquí. Uno y dos. Va a tener tejido compacto. Y va a tener tejido esponjoso. Entonces, miren, todos los tres tipos de huesos y todos los huesos de nuestro cuerpo tienen estos dos tipos de tejidos. Tejido compacto y esponjoso. El tejido compacto es lo que están viendo ahorita aquí por fuera. Todo esto que ven liso es tejido compacto. Todo esto que están viendo liso es tejido compacto. Esto igual, tejido compacto. Pero ¿dónde está el tejido esponjoso? Está adentro. Entonces vamos a mostrarles. Voy a borrar lo que es rayado. Entonces, si la pregunta en su examen es, ¿cómo están constituidos los huesos? Ustedes van a decir, ah, los huesos están constituidos por dos tipos de tejidos. Compacto, esponjoso. Vamos a cambiar de imagen. Aquí. Tengo un hueso largo. No, aquí está. Vamos a suponer que este es el húmero. Pero que esté inclinado. Este hueso o los huesos largos tienen tejido compacto y esponjoso. El tejido compacto es esto que están viendo ustedes, liso por fuera. Liso por fuera. Todo esto es tejido compacto. El tejido esponjoso es esto que está aquí adentro. ¿Por qué le han llamado esponjoso? Porque parece una esponja. Ustedes deben conocer la esponja. Con lo que lavan vasos, platos, qué sé yo. Estas son, ¿no? Tienen estas trabéculas, estas cavidades. Entonces, por eso le han llamado como se asemeja a una esponja. Le han puesto tejido esponjoso. Tejido, estoy abreviando. Tejido esponjoso. Listo. Ahora, en este tejido esponjoso de los huesos largos, porque estoy avanzando huesos largos. En este tejido esponjoso, yo estoy viendo aquí una cavidad que adentro, una cavidad. Esa cavidad se llama cavidad medular. Solo los huesos largos tienen. Es la cavidad medular. Y esta cavidad medular contiene a esto que es la médula ósea. Entonces, solo los huesos largos tienen, tienen médula ósea y tienen cavidad medular. Voy a cambiar de imagen. Aquí está. Vamos a borrar un momento esto. Ahí está un hueso largo. Vamos a ver qué encontramos. Creo que el Zoom le ha votado a Paulo. A ver qué ha pasado. Pero no está en la sala de espera tampoco. Algo ha pasado. A ver. Le sacaron a la vera. Me registraré. Ay. Esperen, esperen un ratito. Doctora, buen día. No, no es Paulo. Un abrazo. Nada, nada. Ya, nosotros seguimos. ¿Qué habrá pasado con Paulo? Wendy. A ver, activa tu micrófono, Wendy. Sí, doctora. Ah, ya está. Sí. Wendy. Wendy. Va, disculpares que recién estaba activando mi Zoom. Ya, está muy bien. Wendy, es tu primera clase práctica, ¿no es cierto? Sí. Pero tu clase teórica. Sí, es mi primera clase. ¿Ya has pasado teoría conmigo? No. Todavía. Es que recién me inscribí ayer. Ah, ya. ¿En qué teórico estás? ¿Uno, dos o tres? Estoy, a ver, déjame ver. Por favor, un ratito. Estoy en uno. Ah, ya. Estás conmigo. Muy bien, ya. Entonces, mira, estás algo atrasada. Ayer era nuestra primera clase. He avanzado terminología, división. Pero sin embargo, estás ya en la plataforma registrada, ¿no ve? ¿O no? Tenemos una plataforma que se llama Plataforma Moodle. Sí, doctora. ¿No ve? A esa plataforma, Wendy, voy a subir los videos de todas las clases que tenemos. Entonces, así te hayas atrasado a nuestra primera clase, entras a la plataforma, le haces clic al link y vas a ver los videos de las clases que ya he avanzado. ¿Ya? Entonces, no te vas a preocupar. Ya, doctora. Ya. Gracias. Entonces, desde acá estás avanzando. Es la mitad. La mitad he avanzado ayer. Hoy voy a terminar con la mitad. Y a partir de la siguiente clase son huesos y ya no puedes faltar a las clases, ¿ya? Vas a tener cuidado con esto del internet. Paulo, todo el tiempo tiene problemas con el internet. Ayer, que era miércoles, no me dejó avanzar en la teoría porque a cada rato le botaba el Zoom y tenía que admitirle para que vuelva a entrar. Díganle a la doctora que me admita al Zoom. Toda la clase me ha molestado el Zoom y ahora también le ha debido botar el Zoom y que se ha salido, ¿no? No está allá. Entonces, nosotros vamos a seguir avanzando, pero esta clase la voy a subir al Zoom y igual Paulo va a poder ver. Ya, cualquier duda ahorita te voy a explicar. Antes de finalizar, te voy a explicar qué libro estamos leyendo, qué libro estamos avanzando, cómo van a ser las prácticas y cómo va a ser la evaluación. Ya, eso te voy a explicar al final. Ya, doctora. Ya, ya. Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a seguir avanzando. El Paulo entrará siempre. Ya, aquí está. Entonces, estamos avanzando constitución de los huesos y mira, aquí está un hueso largo, ¿no? Hemos dicho que tiene longitud, que predomina sobre la anchura, la espesor. Estamos avanzando su constitución y hemos dicho que este hueso tiene tejido compacto. Bueno, aquí está. Todo lo que está aquí afuera es tejido compacto. Ahora, adentro está el tejido esponjoso. Ahí está, dice tejido esponjoso, se notan las trabéculas. Pero, ¿qué característica tienen estos huesos largos? En su diáfisis, porque ya sabes que esto se llama diáfisis, tienen esta cavidad que se llama cavidad medular. Esa está ahí. Y esta cavidad medular, que también nos está mostrando la flechita, contiene a este órgano de color amarillo, a esta estructura que se llama médula ósea, que es de color amarillo. Solo los huesos largos tienen cavidad medular y tienen médula ósea. Pero si la pregunta es, ¿cómo están constituidos los huesos largos? Tú respondes. Tienen tejido compacto que está por fuera, tejido esponjoso que está por dentro. Este hueso, en su tejido esponjoso, está atravesado por la cavidad medular, donde se halla la médula ósea. Listo. Ahora, vamos a borrar y quiero ver cómo está distribuido el tejido compacto y esponjoso en los huesos planos. Ahora, esto era un hueso largo. Ahora, quiero saber cómo se distribuye en los huesos planos. Voy a buscar un hueso plano. No, no. Aquí. Entonces, quiero ver cuál es tejido compacto, cuál es tejido esponjoso. Aquí se ve el tejido compacto porque se nota que es liso. Todo lo que veas liso es tejido compacto. Este tejido compacto está afuera. Pero yo estoy viendo aquí otra capa de tejido compacto que está adentro. Mira, afuera tejido compacto, adentro tejido compacto. Y aquí al centro, entre ambos, está el tejido esponjoso. Ahora, este tejido compacto que está por fuera, aquí me está mostrando tejido compacto que está por fuera, se le llama tabla externa. Tabla externa. Entonces, los huesos planos habían tenido tabla externa. Esta es la tabla externa que está por fuera. Y el tejido compacto que está por dentro, se le llama tabla interna. Si tiene tabla externa, tendrá tabla interna. Entonces, mira, o mira, los huesos planos habían tenido dos capas de tejido compacto. Los huesos largos solo tenían una capa por fuera de tejido compacto y adentro tejido esponjoso. Pero estos huesos planos, como son los huesos del cráneo y de la cara, habían tenido dos capas de tejido compacto. La que está por fuera se llama tabla externa. La que está por dentro, tabla interna. Ahora, el tejido esponjoso está entre las dos tablas. Aquí al centro parece un sándwich esto, ¿no? Pan, pan y la carne. Entonces, este tejido compacto, perdón, esponjoso, tiene un nombre especial y se llama diploé. Entonces, si en el examen dice, ¿cómo están constituidos los huesos planos? Tú respondes, tabla interna, tabla externa y diploé, porque así están constituidos los huesos planos. Tabla externa, tabla interna y diploé. Listo, hasta ahí está entrando el paulo. Entonces, este paulo. Paulo, ¿qué ha pasado? Doctora. ¿Qué? Mi notebook se ha caído. Ha desligado su alito, por eso ya ha salido, perdón. Ya. Entonces, estamos en la constitución de los huesos. Hemos dicho que los huesos largos tienen tejido compacto por afuera, tejido esponjoso por adentro, tienen cavidad medular y medula ósea. Estos son los huesos planos ahora. ¿Cómo están constituidos? Tienen dos capas de tejido compacto, una por fuera, una por dentro, y el tejido esponjoso al centro. Esta capa de tejido compacto que está por fuera se llama tabla externa. Esta otra capa que está por dentro se llama tabla interna. Y el tejido esponjoso que está entre ambas tablas se llama diploé. Así están constituidos los huesos planos. Ahora nos vamos a ir a los huesos cortos. Ya hablado de los largos, ya hablado de los planos, ahora quiero saber cómo están constituidos los huesos cortos. Entonces, vamos a buscar una imagen de un hueso corto. No, no, aquí. Dentro de los huesos cortos nosotros tenemos aquí a las vértebras. Entonces, ¿cómo están constituidos los huesos cortos? Tejido compacto por fuera y tejido esponjoso aquí adentro. Igualito que los huesos largos, ¿no? Tenían compacto por fuera, esponjoso por dentro. Pero, ¿cuál es la diferencia? Estos no tienen cavidad medular. No tienen médula ósea. Solo los largos tienen cavidad y médula ósea. Entonces, ¿cómo están constituidos? Si en su examen dice, ¿cómo están constituidos los huesos cortos? Ustedes dicen, tejido compacto y tejido esponjoso. Nada más. ¿Listo? Eso es constitución. Ahora quiero hablar sobre las superficies articulares y no articulares de los huesos. Voy a escribir aquí. Primero voy a borrar. Vamos a borrar. Ahora sí. Voy a escribir superficies articulares y no, aquí abajo, no articulares. Ahí arriba voy a detallar las superficies articulares. Aquí abajo, las no articulares. Cuando hablamos de superficies articulares, el término articular quiere decir que va a formar una articulación. Una articulación. Ahorita voy a hablar de las articulaciones. Primero de los huesos estoy hablando. ¿Qué es una articulación? La unión de dos huesos. Esto es una articulación. Estoy uniendo dos huesos. Estoy articulando. Ahora, estas superficies articulares, su nombre dice, son superficies del hueso que se tienen que unir a otro hueso. Por ejemplo, esto es cabeza. Se llama cabeza del fémur. Aquí abajo está escrito fémur. ¿Es una superficie articular? Sí. ¿Por qué? Porque aquí va a venir la cavidad glenoidea de la escápula y los dos se van a unir. Así se van a unir y van a constituir una articulación. Entonces, es una superficie articular. Ahora, yo estoy viendo aquí en el hueso otros elementos. Este, por ejemplo, que se llama tuberosidad mayor. Este otro, tuberosidad menor. Le voy a poner nombre aquí. Tuverosidad menor. Tuverosidad mayor. Tuverosidad menor. Menor. Le voy a poner aquí. Espina. Aquí le voy a poner agujero. Así. Entonces, estas superficies, las tuberosidades, los tubérculos, los agujeros, las espinas, no se articulan. ¿Para qué sirven? Entonces, estas son superficies no articulares. La tuberosidad, los tubérculos, las eminencias, las apófisis, las espinas, los agujeros. Son no articulares. Son no articulares porque no se unen entre ellos. Pero ¿para qué sirven? Porque estas superficies articulares sirven para unirse y formar una articulación. Por eso se les llama superficies articular. Pero estas superficies que dicen no articulares y que son tubérculos, tuberosidad, eminencia, apófisis, espina, cresta, agujero, son superficies no articulares. No se unen. No forman articulaciones. Pero ¿para qué sirven? Sirven para la inserción de músculos. Aquí se van a insertar músculos. Aquí también músculos, músculos. Para insertarse tendones. Y los agujeros para que pasen arterias, para que pasen venas y para que pasen nervios. Entonces, miren, para eso sirven estos agujeros. Por estos agujeros de los huesos van a pasar arteria, vena y nervio. No es articular. En estas crestas apófisis, tubérculos, tuberosidades, crestas líneas, se van a insertar músculos, tendones y ligamentos. No son superficies articulares. Entonces, cuando yo les hable y le diga a Wendy, Wendy, ¿la cabeza del húmero es articular o no es articular? Wendy me tiene que decir, ¿es articular? ¿Por qué? Porque se une a otro hueso para formar una articulación. Si yo le digo a Pablo, ¿Pablo, las crestas son articulares? Pablo me va a decir, no. Son para músculos, ligamentos, tendones. Wendy, ¿los agujeros en los huesos son articulares? Wendy me va a decir, no. ¿Por qué? Porque por los agujeros pasan arterias, venas y nervios. No se articulan. No, entonces a eso nos referimos con superficies articulares y no articulares en los huesos. Sigo. Seguimos. Están entendiendo, ¿no? No es difícil esta parte, si no saben, no van a poder el resto, no van a poder describir. Por eso les doy lo básico. Las primeras clases lo básico. Luego ya viene lo complicado. Listo. Ahora voy a avanzar la nutrición de los huesos. ¿Cómo se nutren los huesos? Para eso necesito esta imagen. ¿Cómo se nutren los huesos? Yo necesito de unas arterias que van a entrar al hueso a nutrir. Van a llevar los nutrientes a partir de la sangre. Estas arterias se llaman arterias nutricias y están aquí de color rojo. Están viendo mi pantalla. Se llaman arterias nutricias. Arterias nutricias. Arterias nutricias. Así se llaman. Estas que están de rojo son las arterias nutricias. Ahora, para que estas arterias entren al hueso, ¿por dónde van a entrar? Tienen que entrar por unos agujeros. Entonces, la arteria tiene que entrar por este agujero y tiene que nutrir al hueso. Estos agujeros se llaman agujeros nutricios. Estos agujeros nutricios. ¿Por qué? Porque por estos agujeros tienen que entrar las arterias nutricias. Entonces, les hemos puesto o le han puesto el nombre de agujeros nutricios. Estos agujeros nutricios son así. Grandes. Son medianos. Y son pequeños. De tres formas diferentes. Grandes, medianos y pequeños. Estos grandes se llaman de primer orden. Estos medianos se llaman de segundo orden. Y los más chiquititos se llaman de tercer orden. Así se clasifican. Primer, segundo y tercer orden. Ahora vamos a ver que, ¿dónde se encuentran estos de primer orden? ¿Dónde se encuentran los de segundo orden? Y ¿dónde se encuentran los de tercer orden? Ahora, yo voy a ver aquí un agujero grande. Porque está entrando una arteria nutricio grande. Yo voy a encontrar aquí un agujero nutricio mediano. Porque está entrando una arteria nutricio de calibre mediano. Y voy a encontrar aquí un agujero nutricio chiquitito. Porque está entrando una arteria nutricio de pequeño calibre. Ahora, como ya sabemos que es diáfisis. Que es epífisis. Que son caras, bordes, ángulos. Que es superficie articular y no articular. Yo voy a clasificar estos agujeritos. Y los voy a poner en esos elementos. Voy a cambiar de imagen ahora. Vamos a cambiar de imagen. Que se quede nomás escrito. Y voy a cambiar a esta imagen. Hemos clasificado a los huesos largos. Planos cortos. Y hemos dicho que los largos tienen diáfisis y epífisis. Los planos tienen caras, bordes y ángulos. Y los cortos, caras, bordes. Saben que son superficies articulares. Saben que son superficies no articulares. Ahora, quiero saber dónde están los agujeros nutricios de primer orden. Los más grandes. Yo voy a encontrar a los de primer orden. Vamos a cambiar de color. Rojo. Con rojo voy a hacer los de primer orden. ¿Ya? Los de primer orden están aquí. En la diáfisis de los huesos largos. Aquí voy a encontrar de primer orden. Son los más grandes, hemos dicho. Los más grandes de primer orden, los medianos de segundo. Y los pequeños, los de tercer orden, los más pequeños. Entonces, ¿dónde voy a encontrar yo los de primer orden? ¿Qué se llamaba esto? Diáfisis. O cuerpo. Yo voy a encontrar estos de tercer orden aquí. En la diáfisis de los huesos largos. En la diáfisis, voy a abreviar hueso. De los huesos largos. En los planos, ¿dónde voy a encontrar estos de primer orden? En las caras de los huesos planos. Caras de los huesos planos. Entonces, miren. Yo he encontrado agujeros nutricios de primer orden. En la diáfisis de los huesos largos y en las caras de los planos. No hay en los huesos cortos. Por si acaso, no hay. Me voy a los de segundo orden y vamos a hacer de otro color. Los vamos a hacer de color verde. ¿Dónde están los de segundo orden, dice? En las epífisis de los huesos. Aquí. En las epífisis de los huesos largos. En los huesos planos, ¿dónde están? En los bordes y ángulos de los huesos planos. Entonces, estos de segundo orden, están en los bordes y en los ángulos de los planos. ¿Y dónde están estos de segundo orden? En los huesos largos. En las epífisis de los huesos largos. Aquí están. Ahora, ¿en los huesos cortos hay? Sí, hay. ¿Dónde están estos de segundo orden? Están en las superficies no articulares de los huesos cortos. Entonces, aquí yo voy a encontrar. Esto no es articular de segundo orden. Aquí esto no se articula de segundo orden. Esto no se articula de segundo orden. Aquí están los agujeros nutricios de segundo orden en los huesos cortos. Entonces, repito hasta aquí. Los agujeros nutricios se clasifican en tres órdenes por su tamaño. De primer orden, los grandes. De segundo orden, los medianos. De tercer orden, los pequeños. ¿Dónde se localizan los de primer orden? En la diáfisis de los huesos largos. En las caras de los huesos planos. ¿Dónde se localizan o se sitúan los de segundo orden? En las epífisis de los huesos largos. Y en las caras y bordes de los huesos planos. Y en las superficies no articulares de los huesos cortos. Listo. Me voy al último. Lo voy a cambiar de colorcito. Y vamos a hacer de un color... Rosa. Quiero saber dónde están los de tercer orden. Los más chiquititos. Dice que están en las superficies no articulares de los huesos. Entonces, yo he visto aquí en los huesos largos. En los tres huesos también están. Yo he visto aquí en los huesos largos. Las superficies no articulares que se llaman tuberosidad, tubérculo, surco, canal, línea, cresta. Ahí están. Aquí en los huesos planos igual estarán los más chiquititos. Así. Los más pequeñitos. Y en los huesos cortos. En las superficies no articulares. Y igual en los huesos cortos. En las superficies no articulares. Entonces, ahora les voy a mostrar una imagen. Les voy a mostrar una imagen. De los de tercer orden. Voy a borrar. Voy a borrar. Ahí está. Estoy borrando los garabatos que hago para explicar. Hubiera querido pasar de manera presencial para que puedan ver, para que puedan apreciar y se les quede. Y nunca más se olviden. Pero ya a partir del 9 de abril vamos a ir al anfiteatro. ¿No? A ver. Quiero mostrarles los de tercer orden que son los más chiquititos. Miren. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y otro. Y otro. Y otro. Están en las superficies no articulares de los huesos. Planos, largos, cortos. Igual aquí estoy viendo uno bien pequeñito. Estoy viendo aquí otro pequeñito. Otro pequeñito. Y aquí otro. Y otro. Y otro. No tengo un hueso plano aquí para mostrarles. Pero igual en los planos son así bien pequeñitos. Y se encuentran en las superficies no articulares de los huesos. Listo. ¿Qué más? Hasta aquí hemos terminado huesos. Ahora se los voy a escribir aquí. Aparato de la relación. Estamos en esto. Hemos dicho que el aparato de la relación incluye al aparato de la locomoción, al aparato sensorial donde están los sentidos y al aparato de la inervación donde están los pares craneales, los nervios y el sistema nervioso central. Ahora, estamos avanzando locomoción y hemos dicho que para que exista locomoción, para que exista movimiento, necesitamos de huesos, de músculos y de articulaciones. He terminado de avanzar huesos. Ahora voy a avanzar articulaciones y luego voy a hacer músculos. Entonces, he avanzado huesos y de los huesos he visto su clasificación, su número, su constitución, eminencias, articulares, no articulares, su nutrición. Ahora voy a avanzar articulaciones y luego voy a entrar a los músculos. Vamos a empezar por las articulaciones. Sigo con locomoción ahorita. No he tocado sensorial, no he tocado inervación. Sigo con aparato de la locomoción que está dentro del aparato de la relación. Necesito una imagen de una articulación. Aquí, de una articulación. Ya, son las 12 en punto del mediodía, ¿no es cierto? Van a descansar 15 minutos. Nuestra clase es hasta las 13.30. Van a descansar 15 minutos. No quiero que se salgan del Zoom. Déjenlo ahí. Están sin cámaras, están sin audio. Estos 15 minutos, sírvanse algo. Un vaso de agua, no sé, un sándwich. Si quieren, almuercen, pero no van a almorzar en 15 minutos. Entonces, van a descansar 15 minutos. El Zoom se va a quedar así abierto. Y pasan los 15 minutos y volvemos a la clase para terminar articulaciones y músculos. Y sensorial y inervación, porque la siguiente clase voy a avanzar frontal, que es el día martes. Ya, entonces, hagan lo que ustedes gusten. Yo lo único que voy a hacer, va a ser dejar de compartir y poner, desactivar mi cámara y mi audio. Ya, entonces, nos vemos en 15 minutos. No se van a ir, no ha terminado la clase. ¿Listo? Ya, nos vemos entonces en 15 minutos. Gracias. 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 Ya están listos. Vamos a continuar para terminar. Esto es. Ya. desde aquí vamos a llevar para explicar articulación primero vamos a definir qué es una articulación así nos vamos a poner aquí concepto nuestro color y vamos a definir y vamos a hablar del concepto queremos saber qué es una articulación está todo escrito en sus libros una articulación dice es un conjunto de elementos es un conjunto de elementos y qué hacen estos elementos es un conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí entonces miren eso había sido una articulación es un conjunto aquí estoy viendo un conjunto aquí también un conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más los huesos entre sí ahora miren yo les voy a mostrar aquí está un aquí está el hueso y aquí está el otro hueso entonces miren tres huesos uniéndose a través de este conjunto de elementos si bien la el aprendizaje en anatomía es mucha memoria no hay varios tipos de memoria memoria visual repetitiva que sea memoria gráfica también tiene que ver un tipo de memoria donde tiene que razonar entonces no es solo aprender de memoria el concepto porque después el día del examen se han equivocado la primer el inicio del concepto y se han olvidado de todo entonces necesito que razonen que es una articulación era un conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí eso es ahora yo quiero saber dónde está este conjunto de elementos que dice este conjunto de que ha pasado este conjunto de elementos donde se encuentra este conjunto de elementos cuáles son los elementos yo voy a encontrar seis voy a ir detallando 1 2 3 4 5 y 6 6 elementos van a hacer que mis articulaciones se unan voy a empezar por el primero si yo no tengo estas superficies articulares o sea el hueso o sea el hueso si no tengo esta superficie y esta superficie no tendría una articulación entonces voy a poner aquí como 1 su superficies articulares como número 1 ahora qué pasa con estas superficies articulares tenemos ya a las dos superficies articulares y estas tienen que estar cubiertas por un tipo de cartílago que es cartílago yalino pero el libro lo describe como cartílago articular es este que está pintado de plomo esto es el cartílago aquí está escrito cartílago articular dice y la flechita me está mostrando esto y me está mostrando esto de igual manera el cartílago articular me está mostrando aquí y me está mostrando aquí entonces voy a poner 2 cartílago articular para qué sirve no sé si tienen familia o les ha pasado o han visto o han escuchado normalmente las personas mayores y los que realizan mucha actividad física los fisiculturistas los que hacen qué sé yo natación no sé si han escuchado que a veces les duele mucho dicen no me duele la articulación de mi hombro según la actividad que realicen la articulación de la muñeca de las rodillas siento que mi hueso choca con mi hueso y es eso qué pasa por la actividad física continua y de larga data que es decir de mucho tiempo este cartílago articular se va envejeciendo se va envejeciendo como nosotros no las personas vamos envejeciendo así como la ropa los zapatos envejecen también las personas vamos envejeciendo entonces qué pasa cuando este cartílago se ha envejecido y ya no existe qué va a pasar va a chocar hueso con hueso supongamos que este es el hueso y este es el hueso van a tomar contacto en cualquier movimiento y eso duele y se va desgastando el hueso se va envejeciendo el hueso porque ya no hay cartílago que esté cubriendo entonces qué va a pasar uno va a provocar dolor dos va a provocar que el hueso se vaya desgastando envejeciendo y tres impotencia funcional porque esa persona ya no va a poder si es en este caso en la articulación de la rodilla ya no va a poder correr ya no va a poder flexionar extender entonces qué importante había sido este cartílago articular cubre a la superficie ósea al hueso para que no se desgaste el hueso y no nos duela ¿no? con el tiempo tres ya tengo a la superficie articular y el cartílago y yo necesito de una cápsula que una una cápsula que una las superficies articulares entonces yo tengo aquí este elemento que se llama cápsula articular esto esto está de color plomito se llama cápsula articular cápsula articular articular listo entonces tengo a la cápsula cuatro yo voy a encontrar aquí de color rojo esto 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 que está de color rojo que se llama membrana sinovial membrana sinovial ¿qué función tiene esta membrana sinovial? esta membrana tiene que producir un líquido que se llama líquido sinovial ¿para qué? para lubricar la articulación entonces ese líquido que es una especie de aceite va a facilitar la movilidad de las articulaciones y ¿quién secreta esta membrana sinovial? también pasa en las personas, en los deportistas que existe, dice derrame de líquido sinovial ese líquido sale de aquí de la cápsula articular se derrama y es por eso que algunas personas les infiltran agarran líquido sinovial y les infiltran a la articulación que debe ser sumamente doloroso listo, entonces ya tengo cuatro elementos hemos dicho las superficies articulares el cartílago articular la cápsula articular que une a las superficies articulares la membrana sinovial que secreta líquido sinovial para lubricar la articulación cinco disco o menisco disco o menisco articular por si acaso no estamos hablando de la articulación ¿qué es el disco o menisco? voy a borrar un ratito esto vamos a borrar esto y vamos a hablar del disco o menisco este disco o menisco dice es un elemento anatómico que tiene forma bicóncavo ¿qué es cóncavo y qué es converso? converso es esto que está sobresalido converso está sobresaliendo converso está sobresaliendo converso es esta cavidad que va a abrazar la convexidad así entonces esto es converso esta saliencia es convexa y esta cavidad que va a abrazar se llama cóncavo este disco o menisco dice que es así bicóncavo tiene dos concavidades por arriba y por abajo se los voy a dibujar aquí es así es cóncavo arriba y es cóncavo abajo y yo he dibujado el disco o menisco ahí está esto es el disco o menisco que es un elemento bicóncavo cóncavo arriba cóncavo abajo ¿para qué? yo estoy viendo aquí dos superficies articulares miren esta que es convexa y esta que es convexa no coinciden porque dos superficies articulares si esto es convexo y esto es cóncavo coinciden miren he logrado formar una buena articulación pero ¿qué pasa si esto es convexo y esto es convexo? no coinciden y esta articulación sufre luxaciones sufre luxaciones entonces para que dos superficies articulares coincidan tiene que ser uno convexo y el otro cóncavo para abrazar pero si no coinciden ¿qué necesito de este disco o menisco? ¿para qué? aquí hay está disco esto es convexo y esto es convexo este disco que está aquí miren voy a dibujar aquí arriba si este hueso es convexo arriba así esta concavidad del menisco va a abrazar a esta convexidad de este hueso ahora me voy abajo voy a dibujar al hueso superficie convexa y esta concavidad va a abrazar a la convexidad de este hueso entonces miren ahora sí las superficies articulares coinciden miren coinciden los dos huesitos gracias a este menisco están coincidiendo uno es convexo y cóncavo convexo y cóncavo tiene que ser convexo y cóncavo para coincidir porque si es convexo con convexo no coinciden y la articulación se luxa para eso es el disco menisco y por último yo tengo aquí afuera esto que se llaman ligamentos que refuerzan a estos elementos que hemos nombrado a estos cinco va a reforzar aquí el ligamento y los va a envolver entonces se llaman ligamentos porque hay varios ligamentos listo entonces hemos definido una articulación y hemos dicho es un conjunto de elementos por medio de los cuales se unen dos o más huesos entre sí esos elementos habían sido las superficies articulares el cartílago articular la cápsula articular la membrana sinovial con su líquido sinovial el disco o menisco y los ligamentos listo ahora voy a clasificar a las articulaciones no todas las articulaciones tienen movimiento algunas tienen poco movimiento algunas tienen mucho movimiento y otras no tienen nada de movimiento entonces las vamos a clasificar a esas que tienen mucho movimiento a las que no tienen movimiento y a las que tienen ligero movimiento voy a poner vamos a cambiar de imagen aquí voy a hacer la clasificación esas articulaciones se llaman sinoviales o móviles móviles uno sinoviales o móviles qué quiere decir estas móviles su nombre dice móviles tienen todos los movimientos flexión extensión pronación supinación circunducción rotación interna rotación externa a esas articulaciones que ejercen todos los movimientos como la articulación del hombro yo puedo hacer flexión extensión puedo hacer circunducción puedo hacer pronación o rotación interna supinación o rotación externa esta es una articulación sinovial porque tiene todos los movimientos se llama sinovial o móvil también le llaman diartrosis ahora estas articulaciones que son así sinoviales o móviles tienen ese conjunto de elementos que hemos llevado esos seis elementos tienen aquí tienen cápsula tienen disco tienen menisco tienen superficies articulares tienen membrana tienen esos seis elementos por eso ejercen todos los movimientos ahora yo voy a encontrar otro tipo de articulación le vamos a poner número dos que se llaman si estas eran las móviles yo voy a encontrar aquí a las cartilaginosas 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 o semimóviles semimóviles ¿qué quiere decir? esas que tienen poco movimiento ejercen un movimiento de flexión y extensión ligero puede ser inclinación lateral ligera también no tienen todos los movimientos algunos y son sus movimientos ligeros no son así flexión extensión no son ligeros y pocos movimientos ejercen ahora tengo el tercer tipo el tercer tipo que se llaman articulaciones fibrosas fibrosas o inmóviles inmóviles ¿qué quiere decir? no tienen nada de movimiento ¿por qué? porque solo tienen tejido fibroso no hay cartílago no hay membrana sinovial no hay menisco no hay cápsula solo hay tejido fibroso que une esas superficies articulares y como solo hay tejido fibroso no se mueven están ahí no se mueven para nada así se las clasifica ahora vamos a hablar de las articulaciones móviles o sinoviales aquí voy a hablar estas articulaciones móviles o sinoviales se subdividen en seis géneros voy a escribir aquí uno dos tres cuatro cinco seis seis géneros ¿por qué? ¿por qué se clasifican en seis géneros? por la forma de la superficie articular puede ser que sea un segmento de esfera con una cavidad puede ser que sea una polea puede ser que las superficies sean planas puede ser que sea convexo y cóncavo que sea convexo y cóncavo a la vez y etcétera entonces por eso se las clasifica en seis géneros por la forma de la superficie articular vamos a ver cuáles son la primera se llama esferoidea ¿qué quiere decir esferoidea? que su superficie articular miren aquí está es un segmento de esfera con una cavidad por eso le han puesto esferoidea ahora condilia condilia ¿qué quiere decir? ahora voy a ver aquí donde está una condilia edipsoidea enartrosis esferoidea trocoide edipso hace un momento condilia esta articulación llamada elipsoidea o condilia porque así se llama aquí está elipsoidea o condilia es cuando tenemos dos superficies articulares diferentes convexo por un lado y cóncavo por otro como ejemplo tengo la articulación temporomandibular de la esferoidea tengo como ejemplo la articulación del hombro aquí de la cadera también estas son de tipo esferoidea la articulación condilia es esta articulación que se llama temporomandibular me voy a otro me voy a otro tipo que se llama trocoide me voy a otro tipo que se llama artrodia otro tipo que se llama troclear y otro que se llama encilla de montar o encaje recíproco seis géneros que tienen que saber de memoria porque cuando estén rotando traumato les van a preguntar ahora yo les voy a hacer un resumencito hasta aquí para preguntarles por ejemplo si yo a paulo le digo paulo la articulación de la rodilla que tipo de articulación es él me tiene que decir es una articulación sinovial sinovial de qué género de qué género es la articulación de la rodilla entonces paulo buscará uno de estos seis géneros y me dirá es troclear de género troclear ahora le pregunto a wendy por ejemplo la articulación del hombro wendy qué tipo de articulación es me dirá es sinovial las sinoviales porque son sinoviales o móviles porque tienen todos los movimientos entonces si yo le pregunto a wendy la articulación del hombro wendy qué tipo de articulación ella me dirá es sinovial pero de qué género esferoidea porque segmento de esfera la forma de la superficie ahora si yo voy a la articulación temporomandibular le digo a wendy wendy qué tipo de articulación es la articulación temporomandibular ella me va a decir es sinovial de qué género condilia ahora sigo la articulación del codo qué tipo de articulación es paulo él me tiene que decir es sinovial o móvil de qué género troclear por la trocleomeral ahora la articulación acromioclavicular aquí atrás qué tipo de articulación es wendy es sinovial de qué género plana o artrodia a eso me voy con los géneros tienen que saber el tipo y al género que pertenece el tipo porque será móvil inmóvil o semimóvil y el género por la forma de la superficie articular listo hemos hablado de las articulaciones móviles o sinoviales ahora vamos a hablar de las articulaciones cartilaginosas o inmóviles esas las que perdón las semimóviles son las que tienen ligero movimiento puede ser flexión ligera extensión ligera inclinación lateral derecha inclinación lateral izquierda dentro de este tipo yo tengo a las articulaciones de la columna vertebral y tengo la articulación de la sínfisis del pubis aquí ¿por qué? cuando la articulación de la sínfisis del pubis se mueve porque es así la sínfisis del pubis tiene un ligero movimiento ¿por qué? ¿y cuándo? cuando la mujer embarazada está dando a luz ¿por qué? porque se tiene que ampliar el canal del parto la pelvis se tiene que abrir un poco entonces esta articulación de la sínfisis del pubis se abre un poco y existe ligero movimiento para que la cabeza del bebé pueda salir entonces es una articulación de tipo cartilaginosa o semimóvil igual la unión de los cuerpos vertebrales aquí la unión de los cuerpos vertebrales hace que tengamos ligero movimiento de flexión porque no podemos doblarnos en dos hasta abajo extensión también ligera extensión inclinación lateral inclinación lateral izquierda que es más o menos 75 grados si no me equivoco listo esas son las articulaciones cartilaginosas o semimóviles y por último tenemos a las fibrosas o inmóviles no tienen ningún movimiento no tienen cártula no tienen menisco disco membrana no tienen nada solo tienen tejido fibroso y por eso no se mueven no se mueven están ahí no se mueven para nada dentro de estas articulaciones fibrosas o inmóviles tenemos las articulaciones la unión de los huesos del cráneo y la unión de los huesos de la cara ahora igualito estas fibrosas o inmóviles se clasifican también en suturas en suturas ¿qué es una sutura? la unión de dos huesos ya sean del cráneo o de la cara cuando los huesos del cráneo se unen o los huesos de la cara se unen forman suturas esta es una sutura esas suturas se clasifican en cuatro tipos ¿por qué? igualito que aquí por la forma de la superficie articular entonces se clasifican en sutura voy a escribir aquí dentada en sutura plana en sutura escamosa y en sutura esquindilesis les voy a explicar una por una esquindilesis esquindilesis cuatro tipos de suturas en la unión de los huesos del cráneo dentada escamosa plana y atrás esquindilesis les voy a explicar una por una y voy a borrar y voy a salir de aquí borramos borramos ya estamos terminando articulaciones hacemos músculos y el resto es generalidad me voy a ir a las articulaciones aquí hemos dicho que las articulaciones fibrosas o inmóviles se clasifican en cuatro tipos de suturas según la forma de la superficie articular cuáles eran esas suturas dentada plana escamosa y esquindilesis voy a empezar por la dentada yo estoy viendo aquí la forma de la superficie articular y estoy viendo una especie de dientes miren dientes parecen dientes y por eso le han puesto dentada la unión de estos dos huesos del cráneo forma esta sutura entonces yo estoy viendo aquí un tipo de sutura dental como ejemplo tengo la sutura del frontal con los parietales se llama sutura frontoparietal la sutura de los dos parietales llamada sutura sagital o articulación biparietal la unión de los dos parietales con el occipital formando la sutura lamboidea la articulación parietoxipital si es el parietal con el occipital parietoxipital si es parietal con parietal biparietal si es frontal con parietal frontoparietal entonces miren yo estoy viendo aquí sutura dentada dentellones dientes estoy viendo como engranates ahí está entonces este es un tipo de sutura dentada ya otro vamos a borrar esto vamos a borrar y vamos a cambiar de imagen ya saben por qué se llama sutura dentada porque presenta dientes que parecen o asemejan a una engranata escamosa por qué se llama sutura escamosa les he explicado esto y espero que se acuerden he hecho la constitución de los huesos y he dicho que dentro de la constitución de los huesos los huesos tenían los huesos tenían tabla externa tabla interna y adentro el tejido esponjoso se llamaba diplo esto ha avanzado dentro de la constitución de los huesos planos y hemos dicho afuera hay tabla externa porque es tejido compacto adentro hay tabla interna tejido compacto pero entre las dos tablas el tejido esponjoso que se llamaba diplo ahora este tipo de sutura escamosa dice que está a expensas de una de estas tablas la unión de dos huesos se da a expensas de una de las tablas ya sea la tabla interna o la tabla externa y por eso la llaman sutura escamosa y como ejemplo yo tengo la articulación del parietal con el temporal que se llama parietal temporal parietal contemporal parietal temporal listo tengo a mi sutura escamosa entonces porque se caracteriza la sutura escamosa porque esa unión de los huesos está a expensas cortada a expensas de una de las tablas ya sea interna o tabla externa listo me voy a otro tipo viene la plana o armónica si no me equivoco sutura armónica o plana también se llama nosotros hemos visto en el libro dice plana entonces yo le voy a poner plana tipo de sutura plana yo estoy viendo aquí la superficie articular miren plana no tiene dientes no está cortada a bisel no es escamosa no es dentada es plana entonces como ejemplo yo tengo la articulación binasal los dos huesitos nasales estos se están articulando en la línea media se llama binasal entonces este es un tipo de sutura plana cambiamos de imagen y vamos a irnos a la imagen de la sutura esquindilesis ahora yo tengo este hueso que es el esfenoides este huesito tiene aquí en su cara inferior una cresta así una espina les he dicho que es cresta o espina una saliencia así este hueso en su cara inferior tiene esta espina que se llama cresta esfenoide al inferior ni siquiera teniendo el disco o menisco podría hacer coincidir esta superficie no es cierto hemos dicho que el disco o menisco sirve para hacer coincidir dos superficies articulares que no coinciden pero en caso de que sea convexa y convexa no ahora esta cresta con quien se va a corresponder no se puede corresponder con nadie ni teniendo el disco o menisco yo necesito una superficie articular especial que se llama ranura y esa ranura la tiene un hueso que se llama bómer y es así aquí está el bómer así es el bómer entonces miren esta cresta esfenoidal coincide con esta ranura que están en las alas del bómer y forman esta articulación que se llama esquindilesis entonces la articulación esquindilesis se caracteriza por ustedes dicen superficies que son cresta y ranura y listo con esto habríamos terminado articulaciones ahora nos vamos a ir a los músculos y nos falta con eso habríamos terminado aparato de la locomoción porque hemos dicho que para que exista locomoción necesitamos de huesos de articulaciones y de músculos ya he hecho huesos ya he hecho articulaciones ahora me falta músculo vamos a cambiar de imagen y nos vamos a ir a los músculos que es bien cortito vamos a avanzar generalidades solamente no quiero esta imagen esta imagen músculos y luego vamos a hacer aparato sensorial los sentidos que ya hemos avanzado y es tema del tercer parcial la inervación tema del segundo parcial vamos a terminar aquí con músculos y la siguiente clase vamos a hacer frontal y el móvil a ver vamos a escribir siempre definición concepto de músculo que es un músculo su libro dice son órganos dotados con la propiedad para contraerse y relajarse órganos con propiedades de contracción y relajación siquiera de contracción y relajación ¿qué quiere decir? cuando uno está alzando pesas ¿qué hace? contrae los músculos cuando suelta las pesas ¿qué hace? se relajan los músculos ¿no? han debido escuchar cuando uno está estresado los músculos están bien contraídos tensos hay que darle un relajante muscular dice ¿para qué? para que el músculo se vaya relajando se vaya soltando y mejore esa contracción fuerte forzada ¿no? entonces ¿qué son los músculos? son órganos dotados con la propiedad para contraerse y relajarse ahora ¿cuántos tipos de músculos tenemos? dos esto tienen que saber dos tipos de músculos los músculos rojos así se llaman rojos estresados criados voluntarios o de la vida animal o de la vida animal dos los músculos blancos lisos involuntarios o de la vida vegetativa de la vida vegetativa ¿qué quiere decir? vamos a poner ejemplos los músculos estriados rojos voluntarios de la vida animal son estos que están aquí estos que están en la estima ¿por qué? porque estos músculos están bajo nuestra voluntad por ejemplo si yo le digo a paulo paulo ahorita agarra tu mano agarra tu mano y flexiona los dedos ¿qué hace paulo? ya he escuchado la información esa información llega al sistema nervioso el sistema nervioso analiza procesa y envía una respuesta y paulo lo que va a hacer va a agarrar sus dedos y va a flexionar eso está en nuestra voluntad está comandado por nuestra voluntad y son los músculos esqueléticos estos los músculos de la mano del antebrazo del brazo del tórax del abdomen de los miembros inferiores esos son los músculos estriados rojos o de la vida animal que se llaman voluntarios están dominados bajo nuestra voluntad ¿qué pasa con los músculos blancos lisos involuntarios de la vida vegetativa? estos no están comandados bajo nuestra voluntad están a cargo del sistema simpático y parasimpático son músculos lisos estos rojos eran estriados estos estriados como ejemplo de los músculos lisos tenemos los músculos de las vísceras ¿qué quiere decir? estómago intestino delgado intestino grueso hígado tenemos músculo liso en el esófago en la vejiga en la próstata eso es músculo liso y está fuera de nuestra voluntad son músculos involuntarios lisos de la vida vegetativa son músculos que están a cargo de nuestro sistema vegetativo sistema simpático y parasimpático si yo ahorita como algo como ustedes han debido comer un lonche en el break no puedo decirle a mi estómago a mi esófago a mi intestino delgado y grueso apúrate que tengo que hacer una digestión de una hora la digestión dura cuatro horas ¿no? este proceso de la digestión la masticación en salivación deglución el bolo alimenticio que se llama entonces esa digestión dura cuatro horas y está a cargo del músculo liso entonces está fuera de mi voluntad mi sistema simpático y parasimpático se van a encargar de que mi digestión sea correcta y dure cuatro horas pero yo no le puedo decir ¿no? ya tienes que digerir mis alimentos en media hora porque debo dormir no entonces fuera de nuestra voluntad y está a cargo del músculo liso listo entonces eso es ahora ¿cómo se clasifican los músculos según su forma? tengo aquí una imagen de la clasificación de los músculos según su forma ahí está y se clasifican vamos a borrar se clasifican por su forma por su configuración externa que ya han aprendido ustedes en músculos largos igual que en los huesos músculos anchos y músculos cortos en tres tipos de músculos entonces clasificamos a los músculos por su configuración externa en largos en anchos y en cortos sabemos que es largo porque tiene longitud sabemos que es ancho tiene longitud y tiene anchura y es corto porque tiene dimensiones iguales ¿no? las tres iguales ahora existe otra clasificación por la forma muscular se clasifican también dice en digástricos en digástricos ahora voy a volver a la imagen vamos a volver a la imagen y aquí están los digástricos entonces hemos clasificado a los músculos en músculos largos en músculos anchos aquí están músculos anchos y en músculos cortos ahora hay otro tipo de músculo que se llama digástricos digástricos ¿cuáles son esos músculos digástricos? el término di quiere decir dos ay para explicarles esto un ratito voy a borrar voy a borrar voy a borrar para explicarles esto de digástrico no les he explicado algo primordial ya un músculo un músculo cualquiera sea ancho plano corto que se yo largo tiene dos porciones tiene un vientre tiene un vientre y tiene un tendón tiene vientre y tiene tendón el vientre es esta parte roja el tendón es esta parte blanca dura el vientre es blando rojo el tendón es duro blanco estas son las partes que tiene un músculo cualquier músculo de la mano excepto de la cara de la cara son puro vientre vientre rojo pero el resto de los músculos tienen dos porciones tienen vientre parte roja tendón parte dura blanca ahora estos músculos digástricos que les estaba diciendo tienen dos vientres aquí está parte roja vientre parte roja vientre y tienen un tendón intermedio parte blanca dura que les une entonces por eso se llaman digástricos porque tienen dos vientres dos vientres que es la parte roja blanda de un músculo y esos dos vientres están unidos por un tendón que es la parte dura blanca entonces ¿por qué se llama digástrico? porque tiene dos vientres y un tendón listo nada más listo ahora con esto habríamos terminado el aparato de la locomoción el aparato sensorial son los cinco sentidos que vamos a avanzar el último parcial y el aparato de la inervación lo vamos a avanzar el segundo parcial que son pares craneales pares raquidios sistema nervioso central hasta aquí ¿qué hora es? la una aquí vamos a vamos a terminar la clase es harto ¿no? harto detalles aquí vamos a terminar la siguiente clase que es el día miércoles en la mañana a las diez y media también voy a avanzar frontal y etmoides tienen que leer tienen que entrar estudiando les voy a mostrar el libro a Wendy y les voy a mostrar que es nuevo para vos que eres nueva y vas a llevar teoría y práctica el libro base es el libro anatomía de Rubier onceava edición tienes que comprarte el libro de Rubier onceava edición ese libro está vamos a llevar dos tomos de ese autor tomo uno y tomo dos ahora ese libro ¿por qué llevamos? es un libro de especialidad ¿por qué llevamos? porque ese libro tiene terminología internacional cuando tú vayas a hacer especialidad a Chile a México a Argentina al Brasil donde tú vayas vas a utilizar esa terminología que nosotros vamos a estudiar en estos dos semestres ¿no? en un año vamos a llevar anatomía humana semestre uno nato uno semestre dos nato dos entonces es por eso que llevamos ese libro que es de especialidad no debíamos llevar ese libro porque es de especialidad para un especialista para un anatomista ese libro pero lo llevamos porque tiene terminología internacional que te va a servir cuando tú hagas tu especialidad en cualquier país del mundo ahora ese libro es algo complejo se ha traducido del latín al español no todo está traducido y los gráficos no son muy bonitos no son muy didácticos y peor si te compras en blanco y negro porque en blanco y negro no se ve nada no se ve nada de los detalles que voy a avanzar a partir del día miércoles contigo para facilitarles un poco nosotros hemos sacado este libro que es el libro un texto de resumen de anatomía tomo uno y tomo dos lo hemos hecho todos los doctores que está escrito aquí todos los que damos la materia de anatomía y vas a ver que este libro es un libro original se ha sacado en una imprenta y tiene dibujitos mira a colores bien bonitos es bien didáctico el libro entonces este libro es el resumen del tomo uno y del tomo dos de Rubier si tú gustas te puedes comprar este si gustas te puedes comprar el Rubier tomo uno y el Rubier tomo dos para avanzar ya mejor este libro ahí tiene el tomo dos también claro claro este aquí está corazón pulmón laringe que está en el tomo dos y tiene todo el tomo uno con huesos ahí está mira el Hermoine por ejemplo bien bonito ya entonces Wendy si tú quieres comprar puedes comprarte el libro del correo puedes comprarte de un estudiante antiguo y si quieres comprarte este libro rojo con negro está tienes que venir a la Upal de la Tupajamaru y me buscas a mí yo estoy a cargo del libro entonces puedes ir a la Tupajamaru dice estoy buscando a la doctora Guzmán estoy de lunes lunes martes miércoles hoy jueves no jueves voy a estar aquí en la casa viernes también voy a estar en la Upal voy a estar lunes martes miércoles viernes jueves no ya entonces si quieres adquirir cuesta 100 bolivianos y si no te puedes comprar el libro de Rubier tomo uno y tomo dos no sé cuánto será creo que cuesta 70 cada tomo 80 depende ¿no? listo esta grabación ya esta grabación de hoy día la voy a subir a la plataforma ustedes pueden ver cualquier rato la grabación de la clase de ayer la voy a subir también a la plataforma para que puedan ver y repasar ¿ya? aquí vamos a quedar es 13 5 están cansados y para la siguiente clase leen frontal y edmoides voy a avanzar rápido van a leer ya listo entonces que disfruten de su almuerzo y nos vemos en la teoría mañana gracias doc hasta luego chao 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 Wendy hasta luego hasta luego